La pizarra. Agenda cultural. Estudio Diana. Cineforo Universidad presentará este 7 de diciembre el verano de Avilla. Funciones a las 16 y 20 horas. El próximo domingo 8 de diciembre se proyectará el largometraje El gerente de recursos humanos. Funciones a las 16 y 20 horas. Teatro Experimental de Jalisco. Del 1 al 15 de diciembre se presentará la obra de teatro Mis Pasos que se detienen y andan. Funciones a las 20, 30 y 18 horas. Del 1 al 13 de diciembre se presentará la obra de teatro Lluvia Implacable. Función a las 20, 30 horas. Teatro de Goyado. Este viernes 6 de diciembre se presentará la Filarmónica de Jalisco Concierto Especial Fil en punto de las 20, 30 horas. La pizarra. Agenda cultural.